Estuve reunidos con ellos, además que fue una charla muy agradable y además yo creo que tienen en parte una parte de razón. Pero hay otra parte, por ejemplo, la de los centros de salud, los centros ambulatorios. Fue a propia petición de los equipos de salud, de los médicos y de los propios ambulatorios los que dijeran que esas plazas para personas con discapacidad estuvieran limitados en el tiempo, más que nada para que una persona que tenga una tarjeta de discapacidad pueda aparcar 8 o 9 horas allí, que tendría el mismo derecho, y por tanto esas plazas están hechas para las personas que van a hacer consultas. Y por tanto, si hay un coche aparcado 8, 7, 5 horas en esas plazas, no podrían algunas personas que necesitan pasar consultas en los centros de salud por la posibilidad de usarlas. Por tanto, necesitas tener un espacio que es de una hora y media, creo que pusimos, o más o menos para que puedan ser usadas, que es una consulta que se pueda alargar. Y por eso se pusieron a instancia de los centros de salud, de los aquí de hecha. Luego tenemos también los centros deportivos, pues también una limitación de una hora y media, pues un poco que es un poco lo que se establece que pueda tardar una persona que haga una instalación deportiva y tal. Que igual es poco porque hay personas que tienen movilidades reducidas, que necesitan más tiempo, pues seguramente ahí habría que ampliar el tiempo. O bien igual quitarlo y que fuera ilimitada. Lo que pasa es que corremos el riesgo de que una persona también pueda aparcar y esté aparcado 7 horas. Y por tanto, las personas que tengan que ir a un centro deportivo, a las instalaciones deportivas, no tengan esa plaza disponible y lo interesante es que sea rotatorio para que las personas lo puedan utilizar. Y luego hay otras, por ejemplo, que igual sí es verdad que podríamos quitarlas y no habría ningún problema en las que hagan referencia a instalaciones culturales, a otro tipo de instalaciones municipales, que ahí sí que, bueno, yo creo que tienen razón de que podemos quitar la limitación horaria. Dijimos que íbamos a estudiar todas y que le íbamos a pasar una propuesta, pues cuando las tengamos. Entonces están elaborando desde los servicios de obras, que son los que regulan los aparcamientos para personas con discapacidad. Y por tanto, bueno, pues una parte vamos a atenderla y otra parte vamos a ver cómo con los centros de salud, porque nos lo pidió es aquí de hecha, podemos hacer de que de alguna forma las personas que tengan que ir a pasar consultas no vean que esa plaza pueda estar ocupada 7 o 8 horas sin mover el coche.